No, no se acerquéis Ya me has vencido Ya puedes hacer de mi lo que quieras ¿Por qué? ¿Por qué la mataste? ¿Por qué no has soportado verte en brazos de otra? No hay nada más grande Que el amor puede hacer De nosotros Los seres más celosos Mezquinos y violentos Pero también Puede llenar de luz Los callejones más oscuros Nuestro protagonista En ese instante comprendió Que todo el odio de su corazón No era más que un amor que nunca supo reconocer No era más que un amor que nunca supo reconocer No era más que un amor que nunca supo reconocer No era menos menos ¡Cómo no! ¡I'm talking to you Come on! Y tu piel Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video